que a lo que mi gente está a punto de salir categoría principiante hoy pista villa los almacios vamos a ver sin doy favorito mecánico 4 villas dice uno que se aguante se le apagó el motor esta pista de aquí se ve toda esta vaina la arena jode mucho pero mira aquí se proba que vaina si lo que la gajira si va a la suena ese cambio en el cosquillo está haciendo ellos tienen que dar las dos vueltas que cambio cuando uno pudia poner un timbales tranquilo porque fue una que a ese no le gusta mucho mas que el yatch te metiste al medio tu y no lo sabe pariguayo si esta bien que pasa miedo no tu tienes un 80% de peidad y te se metes es bueno y mas el trenazo te emociono esta bien que paso aqui los van a matar y matar los van a matar y matar los van a matar y todo loco no no el mio no 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 es no no si a la pelota y a 8 yo lo voy en contra voy a la chona ya no vamos lo importante es que él se bajó y si la volante no va a correr la volante no va a correr y oye ya no vamos la pelota van a salir los principiantes quiera dios que no hagan un reboot salieron tranquilo pasa güey me he seguido styling 608 maquitos del plan vamos se cayó en el plan vamos vamos ubicarnos vamos ubicarnos y 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 ahora si la bandera que doyman no estaba sacando y 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 se apagó aquí ha sacado tantas vueltas que no se sabe ni quién es van a prenderlo de nuevo rafael 90 bandera adecuada y 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 la categoría principiantes y 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 a ver si Wimmy seguirá con el zumo o lo pondrá Doylin a raya, no sabemos pero vamos a esperar el regreso el tercero yo mismo no lo voy a decir porque ahí le sacan vueltas y hubo un problema que no sé quién fue si no le sacan bandera que vi que hoy mataba a Caramelo creo que el segundo fue Caramelo el tercero averíganlo ustedes el de 30 bueno ya ustedes saben Trujillo